hola qué tal amigos por aquí trayéndoles otro nuevo vídeo saludos cordiales como siempre esto se titula el amor no pasará este lo acostumbramos a tocar en comunión en una ceremonia de bodas una misa de bodas aquí se los dejo a la que les sirva y aquí vamos el amor nunca pasará no hay nada más perfecto que el amor el amor nunca pasará porque Dios es amor el amor es comprensivo es servicial no tiene envidia y busca el mal el amor nunca pasará no hay nada más perfecto que el amor el amor nunca pasará porque Dios es amor yo actúa con pajeza con pretensión no hay apariencias no hay nada más perfecto que el amor el amor nunca pasará el amor nunca pasará porque Dios es amor el amor perdona siempre siempre sin un rencor sin un rencor de toda ofensa sin un rencor sin un rencor sin un rencor no hay nada más perfecto que el amor sin un rencor el amor nunca pasará Porque Dios es amor, el amor soporta todo, todo lo cree, todo lo espera. Y es siempre fiel, el amor nunca pasará, no hay nada más perfecto que el amor. El amor nunca pasará, porque Dios es amor.